Esto es una campaña de detección o de pesquisa de diabetes. Lo que se hace es tomar una muestra de glucemia, con un pinchacito muy chiquitito, generalmente en el dedo, y se determina la glucemia posprandial. Por eso se hace en el horario de 14 a 16, que digamos que está estipulado hasta 1,40 de glucemia, gramos por litro. Diferente del valor que se hace habitualmente en un laboratorio, que es el de ayuno, que ahí supuestamente uno durmió toda la noche, pasaron de 8 a 10 horas de ayuno, y entonces el valor en ese caso sería de 0,70, que es el mínimo, a 1,10. Entonces, cuando el ayuno se da mayor a 1,10, ya ahí hay una llamada de atención. Hay ciertos factores que pueden influir en la glucemia. Por ejemplo, la ingesta de corticoides es muy habitual que una persona se haya puesto una inyección de corticoides, y el efecto le dura unos 15 días en algunos casos. Y se olvidó que o que ingirió por algún tratamiento, algún antiinflamatorio que contenía alguna cierta cantidad de corticoides. En ese caso puede elevarle un poquito, qué sé yo, 1,15, 1,20, como mucho. En este caso sería como el valor que habitualmente también se hace, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, es una cosa similar, si alguna vez uno escuchó o vio o supo o se enteró que se hace, se hace una extracción de sangre en ayunas, después se le da al paciente a ingerir una cantidad exacta de glucosa que está diluida en agua, una solución bien azucarada, que se la tiene que tomar en unos 10 minutos, y de ahí dejar pasar 120 minutos sin hacer actividad física, sin ingerir ni líquidos ni sólidos, nada, y se hace una segunda extracción y se vuelve a medir la glucemia. Antes de eso se hacía, le decíamos curva, porque se tomaba la glucemia a los 30, a los 60, y por último a los 120 minutos. Entonces se hacía una curva con todos esos valores. Y ahora no, ahora se hacen dos, solamente dos extracciones, y con eso se determina, si da más de 1,40, ahí hay una alerta o hay que hacer otros estudios, profundizarlo, ver si... Ese sería el valor límite. Ese es el límite, y ese es el que se utiliza en esta campaña también posprandial, digamos. Entonces las personas vienen ya, almorzaron, comieron de todo normal, y se utiliza ese valor. Si hemos tenido algunos casos que la gente no sabía o que le dio muy en el límite, o pasadito un poquito, 1,40, 1,43, algunos que nunca se lo esperaban, y bueno, con eso ellos tienen que ir al médico, a su médico, y él sabrá darle las pautas a seguir, a ver qué conducta siguen, o si hace dieta, o si se cuida, o si repite los análisis.